Buenos días. Estábamos cantando hace un momento, tú eres el Dios que adoramos. Tú eres el Dios que nos sacó y nos libró, que venció la muerte y al pecado, como estábamos oyendo y cantando, disfrutando de esas canciones que exaltan a nuestro Dios y que nos identifica con Dios. Quiero empezar esta reflexión por el final diciendo que nuestra unidad ni nadie ni nada podrá quitarla porque nuestra unidad no está basada ni en carne ni en sangre. Nuestra unidad está basada en Dios, la voluntad de Dios. Jesús orando al Padre oraba por nosotros, oraba por ti y oraba por mí y les decía en San Juan 17, 11, Padre que sean uno como nosotros. Y sabes una cosa, esa oración fue contestada. Y esa oración fue contestada y te digo el por qué, porque tú y yo estamos aquí y estamos unidos. Por eso es que esa oración fue contestada. Aparte de que en la unidad es donde viene la contestación como el Señor, más adelante iremos viendo. Y bueno, como nos habla tantas veces nuestro pastor Pablo, ¿no? Con esto ya podía hasta terminar, ¿no? Decir que ya hemos terminado la predicación porque es lo que yo quería hablar acerca de la unidad. Pero como tenemos un poquito más de tiempo, quiero hablar del Salmo o leer el Salmo 133. ¿Cuántas veces en este tiempo lo hemos oído, no es verdad? ¿Cuántas veces en este tiempo ha venido a nuestro corazón, ha venido a nuestros oídos este Salmo? ¿Cuántas veces Dios nos lo ha traído a nuestra memoria? Dice el Salmo así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón. La barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras y sigue diciendo es como el rocío de Aarón que desciende sobre los montes de Sion. Y termina el Salmo porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno, qué bueno, qué Salmo tan tremendo. ¿Verdad que el Señor no los ha estado recordando en este tiempo? Por lo menos a mí sí. Decía el salmista y lo comparaba, comparaba este Salmo con estar juntos, unidad, en armonía, como la unción del sacerdote que tiene que ministrar y guiar al pueblo en los designios de Dios. El cual sin esa unción no podría ministrar a Dios y mucho menos entrar en la presencia de Dios como todos sabemos, ¿no? Esa y en esa unción tenía que cubrirle. Fíjate, dice, desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Tenía que cubrir al sacerdote unción. También el salmista compara el estar juntos en armonía, lo compara como el rocío del monte de Hermón. Dice que es el que mantiene la vida fresca y fructífera en el monte, ese rocío. Y el salmista lo compara con vida, con frescura. Así es, el estar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno. ¿Sabes una cosa? Cuando se dan estas dos condiciones, tanto el sacerdote como en el monte, los dos producen el fruto para el cual han sido creados. Pero, ¿qué ocurre como nos está pasando ahora en estos momentos que no podemos estar juntos? ¿Qué ocurre? El estar juntos en armonía no es obligatoriamente estar físicamente en el mismo lugar. El estar juntos va mucho más allá de estar físicamente. Es estar unidos, ¿sabes dónde? En la presencia de Dios. No es tanto físicamente, que es bueno, que es importante, incluso es necesario para la iglesia. Ya el apóstol Pablo nos lo decía, nos lo aconsejaba, nos lo recomendaba, incluso nos lo casi ordenaba. En Hebreos 10.25, no dejad de congregaros como algunos tienen por costumbre. El estar juntos es estar unidos en la verdad, en el amor de Dios. El estar juntos al Padre en un mismo Espíritu es la labor del Espíritu Santo, la unidad del Espíritu. Todos hemos sido sellados con un mismo Espíritu, sellados, un mismo, unidad, unidad, unidad. En primera de Corintios 12.13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, cuerpo, unidad. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es por eso que yo puedo ser uno contigo. Es por eso que yo puedo ser uno y estar unido con cualquier hermano, en cualquier lugar, aún lejos, en otros continentes, en cualquier lugar, somos uno. Yo recuerdo cuando estuvimos en Cuba, nada más vernos con los hermanos, ya estábamos en sintonía, ya estábamos en armonía, se palpaba la sintonía y la armonía del Espíritu. Aunque las, fíjate, aunque las canciones ni las conociéramos, incluso se cantaban de otras formas distintas. Pero, ¿sabes una cosa? Estábamos en armonía. Estábamos unidos porque el que nos une es Cristo. Como ya he leído antes, quien orando al Padre Jesucristo le dijo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean unos, así como nosotros. Eres el mismo que nos junta. Él nos junta a su presencia y Él es el que impone la armonía. Y tú y yo lo único que hacemos es armonizar en Él, en el sonido que sube a la presencia de Dios como ofrenda de olor fragante. En Él también sube nuestra ofrenda al Padre en olor fragante, pero solamente en esa unción y en esa unión de Cristo. Jesús les dice a sus discípulos, en esa unidad podemos pedir como hemos estado haciendo, no solo en estos días, sino también desde que le conocimos. En esa unidad el Señor nos dice que podemos pedir. En Mateo capítulo 18-9 dice, así es Jesús, hablando a los discípulos. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, unidad, acuerdo es unidad, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Podemos estar seguros, podemos estar seguros que el hecho en el cielo, podemos estar seguros sin temor a equivocarnos, que las peticiones nuestras son hechas en el cielo. En el verso 20 dice el por qué será hecho por el Padre, porque nos habla, y ¿sabes una cosa? No habrá equivocación en nuestras peticiones. ¿No te has dado cuenta tú a veces que has dicho, estoy pidiendo, será la voluntad de Dios? Pero voy a leer el 20, dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque Cristo está en medio, Él es el centro de todo. Por eso es que los acuerdos, como decía, si alguien se pone de acuerdo y pide al Padre, le será hecho. Por eso los acuerdos son conforme a su voluntad y si hace realidad el pasaje de primera de Juan 5.14. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Qué bueno! Cuando estamos, cuando está Cristo con nosotros, estamos unidos en un mismo Espíritu y es el Espíritu el que pide y lo pide conforme a su voluntad. En Efesios 4.3 dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu es que donde yo estoy contigo y yo estoy con todos, está el Señor. Y ahí se produce la unidad. Y ¿sabes una cosa? La unidad del Espíritu, la unidad no es algo natural. Mi unidad viene de Él. Viene de Él. Aleluya. En estos días hemos visto y hemos recibido muchos milagros. Milagros de sanidad, milagros de restauración. Hemos visto y hemos recibido bendición y vida eterna. Hemos visto y oído como personas que no creían en Jesús. Ahora son hermanos porque han recibido el milagro de la vida eterna, porque recibieron a Jesucristo en sus corazones. No estábamos juntos en un mismo lugar, pero sí estábamos y seguimos estando juntos en un mismo Espíritu. No estábamos congregados en un lugar, pero estábamos congregados en el nombre de Jesús. Aleluya. El cual nos garantiza su presencia. Y su presencia es la que nos junta, es la que nos trae armonía. Su presencia es la que hace que nuestras peticiones sean conforme a su voluntad. Para que no haya error y Él nos oiga y nos conceda las peticiones. Como dice el salmista en el Salmo 37.4, Salmo conocido. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de su corazón. Cuando nos deleitamos en el Señor, se produce esa armonía que hace que el cielo y la tierra se unan y el cielo se abre. Y esa ley dada en el Salmo que hemos leído, Salmo 133, se hace una realidad. Porque es ahí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Aleluya. Termino ya. Sigamos en la brecha. Uniendo el cielo y la tierra en esa unidad que el Espíritu nos ha dado. Orándolos unos por los otros. Cantando y alabando a Dios como lo hemos hecho momentos antes. Dice cantando y alabando a Dios. No solamente con la boca, que es maravilloso que yo abra mi boca. Pero dice también con el corazón. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos enseña en Efesios, capítulo 5, del 19 y el 20. Querida Iglesia, gracias por vuestra presencia. No física, como he dicho antes, pero sí en el Espíritu, que es donde hay armonía y la bendición de nuestro Padre nos alcanza. Y quiero terminar con la bendición sacerdotal de números 6, 24 y 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce su rostro y ponga en ti lo que este mundo está necesitando en este tiempo. Paz. Ponga en ti paz. Aleluya. Gracias. Os bendigo, Iglesia, invocando el nombre de Jesucristo sobre cada uno de vosotros. Amén, amén y amén.